Aún nos quedan películas que resumir, por eso aquí les traigo la segunda parte, ahora con estas joyas, una que otra de culto que me pidieron mucho, así que disfrute de todo el video. Empezamos con Maximum Overdrive, 8 días de terror. Una historia de Stephen King y por qué no, también la dirige. Empieza la película explicándoles que pasó un cometa llamado Rea M, cerca de la Tierra, y gracias a esto durante 8 días, mientras que la Tierra está en la cola del cometa, van a pasar cosas muy extrañas con las máquinas. Bueno, empezamos demasiado raro. A ver cómo se pone esto. Las máquinas empiezan a hacer lo suyo, diciéndole esto a los humanos. Bueno, hasta Stephen King le llamaron idiota. Y también pasan cosas como que el puente se levanta, y mira, muestran el logo de ACDC. Y ahora nos muestran el famoso trailer, que está llegando a una gasolinera. El hombre que lo está conduciendo, entra a una cafetería, en donde las máquinas se empiezan a poner locas. Y también, por qué no, la cortadora. Y este hombre que se parece a Gustavo Frink, ah mira, que sí es él, y se ve bastante feliz, pero se muere. Y aquí llega nuestro protagonista, Billy. Después nos muestran unos niños que están jugando béisbol, y el coach va a comprar unos refrescos. Y la máquina empieza a atacar a todos, matando a unos niños y también al coach. Y mira, hasta llega una planadora. No, niño, solo tienes que levantar la bici. Bueno, demasiado tarde. Pero hay otro niño que sí se salva y se va en bici. En la cafetería empieza a ser un punto de reunión para los personajes. Como un vendedor que le está dando un aventón a esta mujer. Y el niño que sobrevivió al macabro juego de béisbol, pasa por las calles en donde hay muchos muertos. No, el perrito. Y después de esconderse de un camión de nieves, es desechado por una podadora. Pero aquí no pasa nada. ¿Recuerdan el hombre que sufrió el manguerazo? Pues este es el padre de este niño. Quiere ir a buscarlo, pero en ese momento llega un trailer y lo atropella. El vendedor ve que un trailer deja basura en su carro. Se enoja y le reclama, pero lo termina atropellando al trailer del duende. Pero después de eso, todos los trailers rodean la cafetería. También una pareja de recién casados, que después de ser atacados por ese trailer, se van por la carretera. Y ven que todos los trailers están yendo en la misma dirección. Hasta que se encuentran uno de frente y los empiezan a perseguir, pero lo logran evadir. Llegan a la cafetería y la mejor idea que tienen es conducir hasta el restaurante. Porque según ellos es lo más seguro. Y lo intentan, pero no sale muy bien. Y aquí llega nuestro protagonista, Billy. El dueño del restaurante se pone loco y empieza a destruir los trailers. Billy descubre que su jefe tiene muchas armas. Y tiene una idea. Su plan es llegar a la costa y de ahí navegar a una isla donde no hay nada de auto cerca. Todos están comiendo y escuchan unos gritos. Es el vendedor. Al parecer sigue vivo. Se les ocurre ir por la alcantarilla para rescatarlo. El niño de antes ya está en el restaurante. Al parecer quiere llegar con su padre. También se le ocurre entrar por la alcantarilla. Y encuentra al vendedor. Pero no tarda mucho y se muere. Aquí llega Billy y el otro tipo. Se regresa en el restaurante. Y por qué no a destruir otro camión. Después de esto al niño le dan la triste noticia de que su padre murió. En la mañana siguiente todos los camiones se detienen. Llegó un auto con una torreta. Y acribilla a algunas personas que estaban en el restaurante. Pero se detiene y empieza a sonar el cladson. Al parecer es Clave Morse. El niño se da cuenta porque claro sacó el primer lugar en Clave Morse. El mensaje dice que quieren que les pongan gasolina o si no todos morirán. Billy se da cuenta que ese es el jefe. Y de alguna forma si quiere puede ordenar a todos que destruyan el restaurante. Y por eso mejor va a hacer lo que le dice. Y así es como todos hacen file para llenar sus tanques. Pero llega el momento en donde todos se cansaron y es hora de hacer otro plan. Billy explota la torreta con una granada. Y se van por la alcantarilla. Todos los autos se molestan y terminan destruyendo todo el lugar. Mientras que Billy y todos los demás llegan a este lugar donde. Está una pantalla que dice esto. Y el niño el cual tiene un arma pero no importa ya que este es el fin del mundo. Al parecer está enojado por la muerte de su padre y se desquita con la pantalla. Después en el camino se encuentran con el carro de helados pero lo destruyen. Llegan a la costa y este hombre se queda atrás robando un anillo. Y atrás de él está el trailer del Duende Verde y consigue atropellarlo. Billy se da cuenta y saca la bazooka y le explota. Todos se festejan porque ya se van a ir. Se suben a un velero y se van de la ciudad. Unos días después la tierra pasó la cola del Ria M. Y ya todo volvió a la normalidad. Y así termina Maximum Overdrive. Ocho días de terror. Bueno es claro que Stephen King es bueno para escribir historias. Pero no para dirigir películas. Hasta el mismo King admitió que estaba bien drogado en todo el rodaje. Poco presupuesto que tenía no ayudó de mucho. Pero te llega a divertir con su caos y sus partes sin sentido. Ahora seguimos con The Great. Empezamos la película con unas estelas que llegaron del cielo. Se juntan y sale este hombre al lado de un auto. Este es The Great. Y en español lo llamaron de varias formas. El espectro, el aparecido o el de ser integrante de Buff Punk. Ahora estamos con esta pareja que se encontraron con una pandilla. Este es Packard. El líder de la pandilla. Obligan al tipo a competir en una carrera. Y el que pierda, pierde el auto. La carrera es muy pareja. Pero Packard gana haciendo trampa. Y los dejan a pata. Llega alguien nuevo en el pueblo. Se llama Jake. Y le pregunta a esta chica por un lugar. Ella se llama Kerry. Kerry se ofrece a guiarlo. Pero en ese momento llega Packard. Jake le pregunta que si es su novio. Y ella le dice que no. Pero de todos modos se va con él. Y al parecer tiene una relación muy sana. Están todos en una fiesta en el río. Llega un tipo con Jake. Y se le queda viendo las cortadas. Se presenta. Este es Billy. Y lo pone en contexto de todo. Ella es su amiga. Y trabaja con él. Kerry hace un tiempo era novia de su hermano. Pero ahorita tiene un gran problema. Y el problema es Packard. Jake pregunta por su hermano. Y Billy le dice que lo asesinaron. Se llamaba Jimmy. Packard de lejos los ve. Y empieza a tener unos flashbacks. Picoteando a este tipo. Se junta con su pandilla. Y les dice que ese tipo se le hace conocido. En otro día Billy después de que terminaron de trabajar en el restaurante. Se ofrece a llevar a Kerry a su casa. Pero en ese momento llega Packard. Se pone muy celoso y lo amenaza. Y le dice que le quitará el auto. Y cuando están discutiendo llega el espectro. Y solo se queda un rato. Y luego se va. Packard y los otros lo persiguen. Alguien de la pandilla se atreve a competir contra él. Igual que antes. El que pierda, pierde el auto. En la carrera el espectro siempre lleva la delantera. Pero de repente se adelanta demasiado. Y a ese tipo se le encuentra diferente. Y hace que explote. No solo una, sino dos veces. Llega el sheriff. Ya trae bien medidos a esta pandilla. Y solo les advierte. Que estarán en observación. En ese momento le hablan para ver el cuerpo. El cuerpo está intacto. Bueno, excepto los ojos. Y aparte de eso está todo frío. Al día siguiente están todos en el taller. Quieren ver si ponen un nuevo nitro. Y de repente llega al espectro. Y tira una escopeta. Y cuando este tipo le ve a los ojos empieza a tener unos flashbacks. De alguien que meten una cajuela y lo avientan por el risco. Empieza a destruir los autos. Y luego se va. En unos días todos buscan al espectro. El sheriff para llevar a la cárcel. Y también Packard y su pandilla para buscar venganza. La pandilla está en un restaurante. Y hablan de que es muy difícil encontrarlo. Y después de esto Packard se sube a su auto. Y hay una nota en el volante. Y sin preguntarse cómo llegó esa nota ahí. Ya que en todo momento estaban enfrente del auto. Pero eso no le parece ni un poco extraño a Packard. En la nota dice el lugar donde está el espectro. Así que todos van a ese lugar. Llegan al lugar. Ahora le toca a otro de la pandilla correr contra el espectro. Pero termina igual la carrera. El espectro se adelanta. Se lo encuentra de frente y el otro sujeto se estrella y muere. Reaparece el espectro y se lleva una pieza de algo. Bueno, espero que esto lo expliquen más adelante. Spoiler. Nunca lo hacen. Pero ahora la policía llega a tiempo. Lo ven y lo persiguen. Y cuando piensan que está acorralado, hace esto. Lo intentan alcanzar, pero desaparece. Ya en la noche, Keri sale de trabajar y pasa Jake por ella. Ya en el camino se encuentran con unos de la pandilla. Y los empieza a perseguir. Y uno de ellos saca una escopeta. Pero no son muy listos y le dispara al auto haciendo que se volteen. Jake y Keri llegan a salvo. Y luego de unos besos, nos damos cuenta que el Packard estaba vigilándolos. Y cuando Jake se va, Packard intenta seguirlo, pero... Ni yo supe qué pasó ahí. Pero bueno. Packard llega con estos tipos de antes y les pregunta por Jake. Y en ese momento llega al espectro y le choca por detrás. Haciendo que llegue hasta el cementerio. Intentan dispararle, pero la escopeta explota. Packard se acerca y ve su propia tumba. Y mejor se van. Jake y Keri están en el lago. Keri le dice que soñó algo muy raro. Era su novia que había muerto. Y le dice que se parece mucho a él. En ese momento hay unos flashbacks de Packard y su pandilla navajeando a este tipo. Bueno, esta película es flashbacks. Pero eso al parecer no le importa mucho y vuelven a lo suyo. En la comisaría, el sheriff está hablando con la pandilla. Diciéndoles lo extraño que se está poniendo las cosas. Les advierte que lo más seguro es que va a ir por cada uno de ellos. Después de ese día, eso pasa. Mientras está saliendo este tipo del taller, llega al espectro y destruye todo. Llega la policía. Y el único que vio todo le dice que está muy asustado. Y ahora está muy seguro que era Jimmy Hankins. Y el sheriff le dice que es imposible que haya resucitado. Lo manda a su casa y que se queda ahí. El sheriff va con Billy. Y le pregunta cosas de su hermano Jimmy y su muerte. Lo único que sabe es que nunca encontraron su cuerpo. Y tampoco nunca supieron quién fue el asesino. En ese día estaba con Kerry. Pero a ella le golpearon la cabeza y despertó en el desierto. Más al rato, en el mismo restaurante, llegan Kerry y Jake. Y cuando se va Jake, llega Packard. Y se lleva a la fuerza a Kerry. Y el único que la hace frente es Billy. Bueno, por lo menos la intento. Ya en el auto, Kerry y Packard discuten. Y cuando se detienen, llega al espectro. E inician una carrera. Ya saben, este güey aplica la suya. Y se adelanta demasiado. Y claro que sí, lo termina matando. Bueno, ya en la noche, llega al espectro con Kerry. Aquí se revela todo. No me la he esperado para nada, ¿eh? Y aún no sé cómo no se dio cuenta que siempre fue Jamie. Ah, bueno, eso lo explica todo, ¿verdad? No, no es suficiente. Oh, sí, es cierto. Siempre se llamó Jamie, pero... Me acostumbré diciéndole Jimmy. Bueno, ahora el espectro... Bueno, no. Jake, bueno, tampoco. Jimmy va con su hermano y le dice que ya es tiempo de irse. Porque su misión ya terminó. Le entrega las llaves del auto. Y cuando se está yendo, Billy le pregunta esto. ¿Quién eres, hermano? Tú lo has dicho. Y espera, este auto no se supone que la policía ya lo tiene bien fichado. Creo que Jimmy metió en muchos problemas a su hermano. Y el Billy se tarda en entender que sí era su hermano. Jake, ¿quién eres tú? Jake. Jake. ¡Jamie! Y termina la película con Jimmy y Kerry en la moto yéndose del pueblo. Y esto fue el espectro, o The Great. Tiene sus errores. Y se quedan varias preguntas sin respuesta. Pero sí la llegas a disfrutar. Aún así, sé que es una película del cine en clase B. Como casi todas las películas de este tipo. Sí logra entretener, pero lento en algunos momentos. Y por último, pero no menos importante, Christine. Empezamos con una escena en la fábrica. Que todos los autos son del mismo color, excepto este. Este es diferente. Porque aparte de que es rojo, mata gente. Ahora pasamos con ese tipo, que se llama Dennis. Pasa a recoger a su amigo Arnie, para ir a la universidad. Arnie le dice a Dennis que quiere ser mecánico. Pero que sus padres lo ven como una vergüenza. Y en la universidad, unos tipos le quitan la comida a Arnie. Y llega Dennis a defenderlo, pero le aplica en la sucia. Y alcanza a llegar el profesor. Y al tipo de la navaja lo terminan expulsando. De regreso a la casa, se detienen a ver un auto. En ese momento llega el dueño. Y le dice que lo encienda. Aquí cuenta el viejo que su hermano lo compró hace unos 20 años. Y ahora que murió, quiere venderlo. Arnie le dice que él se lo compra. Dennis le dice que le parece una muy mala idea. Pero a Arnie no le importa. Dennis después de eso, se le acerca al viejo y le dice esto. Señor, ¿por qué no lo desanima? Él es solo un chico estúpido, no sabe lo que hace. Tú no sabes tanto como supones. Y onda. Los padres de Arnie están muy enojados. Y no dejarán que estacione el auto en la casa. Por eso Arnie tiene que buscar en donde dejarlo. Y lo deja en un taller mecánico. Pasan los días. Arnie, con lo que conoce de los autos, va arreglando a Christine. Con piezas que saca al Yonke de ese lugar. Y en cambio, trabajará de mecánico. Y mientras que Arnie pasa más tiempo con Christine, se vuelve más arrogante. Y casi ya no ve a sus padres y tampoco a Dennis. Dennis intenta ligarse a la chica nueva. Le invita a salir después del juego, pero ella le dice que ya tiene una cita. En la noche, la mamá de Arnie le dice a Dennis que ya sabe cómo murió el antiguo dueño del auto. Murió envenenado por el monóxido de carbono en el auto. Dennis al día siguiente va en camino con el viejo que le había vendido el carro. Y le reclama que ya sabe toda la verdad. Que su hermano murió envenenado por Christine. El viejo le dice que no sabe nada. Le cuenta la historia de su hermano. Su hija se asfixió dentro del auto. Se paseaba y escuchaba la radio preocupándose solo por Christine. Y la única vez que le dijo algo fue cuando la esposa de su hermano se suicidó. Muriendo igual. Adentro del auto y envenenada. Y ahora sí le pidió que lo vendiera. Su hermano le hizo caso. Pero el auto volvió a las tres semanas. Ya en el juego, Dennis desde el campo ve que llega Arnie. Con Christine. Y alguien más sale del auto. Es la chica nueva. Ahora Arnie es un chapulín. Esto distrae a Dennis y lo taclean. Pasan los días. Arnie visita a Dennis en el hospital. Dennis le dice que nunca podrá volver a jugar fútbol. Y lo felicita por su novia. Eres grande Dennis. En una noche Arnie está con Lig, su novia. Pero Lig le empieza a reclamar. Que se preocupa más por el auto que por ella. Sabía que las chicas encelaban de otras chicas. Pero no de los autos. En ese momento se descompone el parabrisas. Arnie sale para arreglarlo. Y Christine empieza a matar a Lig. Arnie se da cuenta e intenta abrir la puerta. Pero Christine cerra las puertas. Llega otro hombre de la nada y logra abrir la puerta y salva a Lig. Cuando todo ya pasó, llegan a su casa. Lig le dice que nunca volverá a subirse ese auto. Y tienen que deshacerse de él. Porque hace muchas cosas raras. Como cuando se están besando, se apaga la radio sola como si estuviera celosa. Y Arnie le dice esto. Creo que está sexualmente frustrada. Después de esto, Arnie lleva a Christine al taller. Pero cuando lo deja, logran entrar al lugar los mismos tipos que los expulsaron de la universidad. Ahora se quieren vengar. Al día siguiente, Arnie llega con Lig. Al parecer ellos están bien. Y ve que destruyeron a Christine. Y se termina enojando con Lig. De nuevo. Y también, ¿por qué no? Se pelea con su familia. En otro día, Arnie está intentando arreglar a Christine. Y ve cómo se arregló solo el motor. Y dice esto. De acuerdo. Quiero verlo. Y Christine se empieza a arreglar. Ahora le toca a Christine vengarse. Persiguiendo y matando primero a este tipo. Arnie, después de visitar a Dennis, un detective se le acerca. Y le cuenta que encontraron cercenado por la mitad del tipo de antes. Y al parecer, el detective sospecha que Arnie tuvo que ver algo con todo esto. En la noche, Christine va por las siguientes víctimas. Llegan a un taller. Christine se estrella al auto de ellos varias veces. Arrastrando el auto dentro del taller. Explotando todo. Y sale Christine en llamas. Persigue al último que quedó. Dejándonos esta escena. Christine llega al taller. Pero está el dueño. El dueño sospecha de que no es Arnie el que está conduciendo. Hace una llamada. Y se asegura de que no es él. Ya que Arnie está manejando otro auto. Agarra su escopeta y se va directo con Christine. Pero cuando ve que no hay nadie, se mete el auto. La verdad, no sé por qué. Si está todo quemado. En ese momento, cierra la puerta y muere asfixiado. Al día siguiente, llega Arnie al taller. Y la policía está investigando qué pasó. El detective le pregunta dónde estaba anoche. Y Arnie le dice que estaba recogiendo un pedido. Y le da el recibo. El detective le dice que encontraron al señor muerto en su auto. Y cuando ve a Christine, está intacta de nuevo. La noche, Lig va a la casa de Dennis para hablar de todo lo que está pasando. Dennis le cuenta sobre las muertes que hubo dentro de Christine. Y Lig piensa que ese auto está vivo. Dennis al principio piensa que es una locura. Pero después le dice que por año nuevo va a tener una cena con Arnie y su familia. Y tal vez ahí le cuente lo que está pasando. Y si no confiesa, van a destruir a Christine. Más tarde llega Arnie a recoger a Dennis. En el camino, Dennis le dice que tiene miedo por él. Ya que ha cambiado demasiado. Pero Arnie solo dice cosas locas. Dennis se da cuenta que ya perdió a su amigo. Al siguiente día, Dennis le deja un pequeño mensaje a Arnie. Lo quiere ver en el taller. Ahora van por el plan B. Dennis quiere usar una retroexcavadora para destruir a Christine. Solo tienen que esperar a que llegue. Dennis le dice a Lig que se esconde en la oficina. Y de repente sale Christine de la basura. Lig se salva. Dennis usa a Lig como carnada. Haciendo que se estrelle varias veces Christine. Después se aleja. Y aquí nos damos cuenta que adentro está Arnie. Siendo controlado por el auto. Miren esa cara de loco. Y en otro intento de atropellar a Lig, sale volando Arnie. Y muere. Pero esto no termina aquí. Ya que Christine aún intenta matar a Lig. Pero Dennis lo logra detener con la retroexcavadora. Christine intenta reconstruirse. Pero ya es imposible. Ya le hicieron un cubito. Y aquí están con el detective. Yo creo les creyó todo lo que pasó. Y ya son amigos. Y así termina Christine. Bueno, esto es lo que pasa cuando dirige a alguien que ya lleva experiencia. Y no se la pasa drogado. ¿Verdad Stephen King? Es de destacar la dirección de John Carpenter. Se podría decir que es una de las mejores adaptaciones de Stephen King al cine. Ya veo por qué tanta gente quería que mencionara esta película de culto. La verdad es muy buena. El soundtrack, el soundtrack es buenísimo. Sobresale demasiado el terror que creó Carpenter con este auto. Bueno, terminando pueden recomendarme películas. No duden en ponerlo en los comentarios. Y si quieren ver el otro video de Los Carros Asesinos va a estar por aquí. Yo soy Héctor Dayas y nos vemos en el próximo video. Sabía que las chicas encelaban de otras chicas, pero no de los autos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!